Se encuentra con nosotros Evaristo Ramírez Juárez, el excandidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Nos estará presentando sus propuestas. El primer tema que estará exponiendo es salud. Tiene dos minutos, candidato. Adelante. Claro que sí. Dolores Hidalgo es un municipio que regularmente tiene mucha necesidad en la atención de la salud. Nosotros hemos encontrado enfermos que están abandonados en las comunidades, en cuartos aislados, que no tienen la oportunidad de solventar en algunas ocasiones ni siquiera el costo de algunos medicamentos. Hoy nosotros estamos proponiendo un programa de seguro de gastos menores con una diferencia de gastos mayores también para que, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, con las fundaciones, con la iniciativa privada, podamos integrar un fideicomiso donde podamos identificar, priorizar y atender a estas personas que tienen necesidad. Hoy sabemos que lo más importante es atender la salud. Regularmente, cuando alguien se enferma en la familia y llega al hospital, pues tenemos esa angustia, esa situación difícil de que alguien de la familia está enfermo. Lo más doloroso es cuando se enferma papá o cuando se enferma mamá, porque ahí la familia se desmorona y no hay un programa de apoyo alimentario, no hay un programa de apoyo a la ciudadanía para que puedas buscar la manera de fortalecerte en esos momentos. Hoy queremos nosotros proponer este programa de apoyo a nuestros enfermos, a la gente que llega al hospital y queremos poner un promotor, por un hombre y una mujer. Que estén revisando como promotores cada una de las camillas en el hospital, sobre todo, para ver de dónde vienen los enfermos, de qué tipo de familia proceden e identificar a los que vienen de familias más humildes, más vulnerables, para poder atenderlos a través de este fideicomiso en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, con las fundaciones en nuestra cuarta línea de acción, que se llama... Esta ha sido la propuesta en el tema de salud de Evaristo Ramírez Juárez, candidato del partido Movimiento Ciudadano. El siguiente tema que desarrollará es seguridad. Tiene dos minutos, candidato. Adelante. Hoy Dolores Hidalgo está sufriendo básicamente de violencia, de inseguridad. Hay situaciones que nos causan cierta angustia. Yo creo que la inseguridad se tiene que enfrentar desde ahora. La inseguridad se enfrenta buscando un presidente honesto, un presidente con valores, que tenga formación en la familia. No puedes tú querer gobernar Dolores Hidalgo si no aprendes a gobernarte a ti mismo. La gobernabilidad empieza por la persona. Hay que dejar los vicios. Cero alcohol, cero cigarro, cero parrandas, cero formas inadecuadas de trabajar situaciones negativas ante la ciudadanía. Nosotros queremos sobre todo fortalecer el tejido social. ¿Cómo? Vamos a colocar unidades móviles de trabajo cercano a los niños, a los adolescentes para poder prevenir, en este caso, las adicciones. También necesitamos fortalecer la cultura, la recreación, los deportes y buscar la forma de impulsar sistemas de interacción entre la ciudadanía y el gobierno, entre la ciudadanía y las instituciones educativas, entre la ciudadanía y el desarrollo también espiritual. Creemos que es importante, sobre todo, que no tomemos dinero de quien no sabemos de dónde viene. Hoy, la paz es el respeto al derecho ajeno y en Dolores Hidalgo se ha perdido mucho el respeto. Vamos a fomentar talleres de desarrollo de prevención del delito y, sobre todo, los derechos humanos. Vamos a poner un área donde podamos orientar a la ciudadanía para que les digan a dónde acudir, cómo, cuándo y dónde en caso de una situación de inseguridad. Yo sí considero que ahí tenemos que participar todos, más ciudadanía y menos gobierno. Esta ha sido la propuesta que nos está presentando el candidato de Movimiento Ciudadano y, bueno, el siguiente tema es economía. Tiene dos minutos, candidato. Adelante. En Dolores Hidalgo, básicamente, nosotros estamos trabajando y proyectando lo que hemos venido haciendo. Desde Miguel Hidalgo se impulsó la artesanía en la cerámica. Hoy estamos produciendo un tipo de cerámica decorativa, tipo mayólica, tipo talavera, pero todavía no tenemos un nombre que nos identifique. Necesitamos trabajar con la norma de denominación de origen para poder dar un nombre que nos haga sentir orgullosos de la artesanía de Dolores Hidalgo. Impulsar, aparte de la talavera, también la carpintería, la herrería y poner un clúster donde los pequeños productores podamos instalarnos en 20, 15, 25 talleres para empezar a producir de manera más adecuada y productiva. Necesitamos certificar nuestra cerámica libre de plomo para que le podamos dar un mejor precio y así poder mejorar los sueldos también de nuestros trabajadores. Hoy es importante también entrar en otro mercado. Canadá es uno de los países que espera loza a alta temperatura que aguante el frío que hace allá. Hoy si trabajamos a través de la iniciativa privada una propuesta para promover la loza a alta temperatura, podemos mejorar también nuestras ventas y la exportación. En Dolores Hidalgo necesitamos apoyar a las mujeres y a los jóvenes con proyectos productivos y desarrollar la dirección de desarrollo rural para también apoyar a los agricultores y a los ganaderos. Hoy la gente productiva tiene que ser prioridad para trabajar en Dolores Hidalgo. La gente que cada mañana se levanta a desarrollar una acción, a trabajar, a ver por su familia, a buscar cómo salir adelante debe de ser reconocida. También queremos impulsar a las familias de 10 con una calificación de 10 para poderles dar un premio a las familias modelo de las colonias y de las comunidades. Gracias. Esa ha sido la propuesta del candidato de Movimiento Ciudadano en el tema de economía. El siguiente tema, desarrollo social. Adelante, candidato. El desarrollo social tiene mucho que ver con el trabajo del tejido social y de la comunidad organizada. Hoy en Dolores Hidalgo tenemos una dirección de desarrollo social y rural. Yo sí creo que debemos de dividirlo, que debemos de tomar la atención a la zona urbana y la atención a la zona rural. En la zona urbana hay que poner la dirección de desarrollo social y participación ciudadana. Y en la zona rural debe de trabajar la dirección de desarrollo rural para que se atiendan las 539 comunidades y también que se puedan atender por la otra dirección las más de 80 colonias. Yo creo que para poder llegar y hacer una focalización, una priorización y tener un diagnóstico muy puntual de las necesidades en cada una de las carencias básicas, necesitamos tener suficientes promotores que puedan llegar a cada una de las comunidades. Primero, hay que identificar los polos de desarrollo y dividirlos en 25 comunidades. Identificar por lo menos un promotor para atender cada una de estas 25 comunidades como polo de desarrollo y así poder tener un diagnóstico más puntual. Aplicar programas que vayan sobre todo a los que menos tienen, a los que menos saben y a los que menos pueden. Y en la zona urbana tener mínimo 20 promotores que estén atendiendo. Nosotros lo vamos a promover en el ayuntamiento con los regidores para que nos den la oportunidad de que haya suficiente personal que sean de las colonias y de las comunidades, no que sean de otro lado para los gastos de traslado, la gasolina, que ellos conozcan su zona. Y si no hay esta participación del ayuntamiento, el presidente municipal tiene un sueldo suficiente para que de ahí se paguen estos promotores y ese es un compromiso con la ciudadanía. Hoy queremos más ciudadanía y menos gobierno. Y yo me comprometo con la ciudadanía a tener esta estrategia de 25 por 25. Esta ha sido la propuesta de Evaristo Ramírez Juárez en el tema de desarrollo social. Tenemos el último tema que es educación. Tiene dos minutos, candidato. Adelante. Hoy Dolores Hidalgo tiene más de 80 mil personas que no terminaron la educación primaria. Por lo tanto, si bien es importante impulsar a nuestros jóvenes, hombres y mujeres que están en edad escolar, que sabemos que son 18 mil hombres varones y 23 mil mujeres, alrededor de 41 mil jóvenes en edad escolar, donde no todos estudian por diferentes causas. Pero, sin embargo, lo que tenemos que buscar es jalar a los que vienen más atrás. Es buscar cómo equilibrar la balanza. Hoy Dolores Hidalgo necesita de la participación de todos. Los jóvenes universitarios, los que están en el nivel medio superior, nos tienen que ayudar a poder fortalecer el sistema educativo. Es cierto que este tema tiene más injerencia a través de la federación, así como la inseguridad y como la salud, que son temas delicados. Pero, podemos nosotros hacer una propuesta, repito, con la iniciativa privada, con las organizaciones de la sociedad civil y con las diferentes fundaciones para que los apoyos lleguen a quien más lo necesita. Pero, sobre todo, con unidades móviles que vayan y cuenten cuentos recreativos, pongan obras de teatro que identifiquen a los niños y a las niñas talento. Yo creo que hoy hay genios en Dolores Hidalgo, hombres y mujeres, genios talentosos que no hemos identificado, que nadie ha impulsado. Necesitamos identificar a nuestros niños y a nuestras niñas talento para poder, coordinadamente con la iniciativa privada, coordinadamente con las organizaciones de la sociedad civil, impulsarlos y por lo menos algunos asegurarles el término de una carrera. Hoy tenemos que rescatarlos de las garras de la inseguridad, de las garras de la delincuencia y el compromiso tiene que ser a través de la educación. Fomentar también un proyecto de trabajo con los adultos mayores a través del CONAFE. Gracias. Esta ha sido la propuesta y las propuestas en los temas de salud, seguridad, economía, desarrollo social y educación de Baristo Ramírez Juárez, candidato del partido del Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Dolores Hidalgo. Tiene dos minutos candidato para mandar un mensaje final a los ciudadanos dolorenses. Hoy quiero aprovechar este medio para agradecer a la ciudadanía de Dolores Hidalgo por darnos la oportunidad de vivir este proceso. Hoy he conocido mucha gente de diferentes comunidades, de diferentes colonias y he sentido la gran necesidad de servir a Dolores Hidalgo. Hoy generamos un compromiso de trabajo, de transparencia. Dolores Hidalgo necesita alguien que sienta a Dolores Hidalgo en su corazón, alguien que quiera trabajar con un compromiso tres años, desde la mañana rayando el sol hasta el anochecer. Ojalá que la ciudadanía pueda tener el mejor presidente para que pueda salir adelante en diferentes áreas y en diferentes temas. Es mucho lo que hay que hacer. Escuché gente batallando, gente sufriendo y sé cuáles son los recursos que hay para el municipio. Yo básicamente considero que llegue el presidente que llegue, tiene que seguir aplicando todos los programas que hay, pero sí tenemos que hacer un ajuste y atender lo que la ciudadanía necesite, no lo que al presidente se le ocurre. Hay que atender lo que se puede hacer, no lo que yo te voy a decir para que votes por X candidato. Hoy yo quiero que nos des la confianza y que votes por el naranja. Movimiento Ciudadano es una propuesta de gente trabajadora, de gente honesta, de ciudadanos que queremos hacer un cambio junto con ustedes. Más ciudadanía y menos gobierno. Nosotros sabemos del trabajo y queremos ofrecerle a la ciudadanía la confianza de que vamos a trabajar comprometidamente por nuestras familias. Movimiento Ciudadano sigue adelante y hoy estamos en este cierre. Espero que el primero de julio votes por Evaristo Ramírez Juárez. Movimiento Ciudadano, adelante. Gracias. Agradecemos la participación de Evaristo Ramírez Juárez, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Dolores Hidalgo y le agradecemos también el favor de su atención.